Música Muy buenos días Quintera BC Yo me llamo Camila de los Ángeles Muy buenos a todos, muy buenos a todas Hoy les vamos a presentar el cuento de todos los niños de Quintera BC Que se llama En búsqueda de un cofre de tesoro Chau Estamos en la búsqueda del tesoro de comida Y que animalito va en la selva buscando su comida Vamos a ver No está por aquí No está por acá Oh, será un elefante Dios Wow, será un león No Vamos a ver quién será Oh, oh Wow, está por aquí Otro animal Dios Aquí está Aquí está Wow, aquí está Es una cebra Soy Una cebra buscando por el bosque Un, un, un Cogerte el tesoro Wow, wow Quieren ayudarme a buscar el cofre de tesoro ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar, cebra? A buscar ¿Tus amigos? Sí ¿Los otros animales? Ajá Llámalos Amigos Amigos ¿Y qué tienes en la mano, cebra? Un, un, un mapa Un mapa ¿Dónde te dice que puedes encontrar el tesoro? Vamos a buscarlo, corre ¿Dónde estarán los cofre de alimentos? ¿Estarán en las águilas? ¿Estarán en el río? ¿O estarán en los árboles? ¿Dónde estarán? Amigos Amigos Ayúdame a conseguir el cofre de los alimentos Elefante, ven conmigo Jaguar, ven conmigo Mona, ven conmigo Vamos a separarnos En equipo Vamos a ir a buscar el cofre de alimentos y alimento. Y si te gusta, pues ya me da igual si tengo mi mazo especial. ¡Yuuu! Y me pongo a parar de coger el mapa y en esta parte de este lado el pesco. Y me pongo a parar de coger el mapa. Y me pongo a parar de coger el mapa. ¡Los ojos pequeños! ¡Los ojos pequeños! ¡Los ojos pequeños! ¡Los ojos pequeños! ¿Dónde está el cofre? En la colina O en el lago Aquí ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre del tesoro? Hay que buscarlo Para alimentar Hola, soy La mariposa Diana Y la girafa me dijo Tentando una pared en tesoro Y quedo entontado Me ayuda Y miren Entonces estas hojitas Estas son mis cuadras preferidas De la neta Eso me gusta Y también me gustan esas tositas Pero a ti no está Este es mi bosque ¿De dónde fue ahí? Desde el tesoro Ahí no está Vamos a ver si está Vamos a ver si está Vamos a ver si está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Están las frutas. ¡Wow! Dale gracias a los animales de la selva. Todos son animales de la selva. Gracias, Hawái. ¿Se sabe que trabajamos en equipo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Wow! Muchos besos, cebra. ¡Baila! ¡Baila! Y ese día, los animales de la selva aprendieron una gran lección. Y es a trabajar en equipo. Se dieron cuenta que si uno solo se encargaba de buscar el cofre, se iban a tardar más y más en conseguir ese cofre lleno de alimentos. Así que aprendamos de ellos, a trabajar en equipo y a compartir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y los animales de la selva felices han quedado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.